¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nick News los saluda del otro lado de la pantalla y esta vez con un nuevo video. No sé qué le pasa a esta cámara que siento que hizo zoom y esta cámara no hace zoom, pero bueno, eso no viene al caso. El título dice Team Up entre Dino Charge y Dino Fury, pero voy a estar contestando ahora. Primero suscríbanse al canal, activen campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video y arroba nico.viacensio es mi Instagram. Y hay nuevo Instagram que es Instagram de Nick News, arroba Nick News, ok, así que me pueden seguir. La respuesta, señoras y señores, es no. Lamentablemente no, lo confirma Brennan, el Red Ranger de Power Ranger Dino Charge, en su último video que subió a su canal personal de YouTube. Cuenta bien cómo es todo el tema y cómo fue el tema de los actores para poder ir a Nueva Zelanda en todo lo que fue este protocolo COVID que tuvo el país. Sabemos que Nueva Zelanda tuvo fuertes restricciones que justamente hicieron que sea uno de los países que más normalidad tiene hace rato y ser de los primeros países donde tenían absolutamente todo controlado. Ya hemos dicho en otros videos que, como se llama, Simon Bennett ha contado los permisos y lo difícil que fue que dejasen a entrar estadounidenses para trabajar allí por el periodo de tiempo. Fíjense también que los Rangers no se pudieron quedar de vacaciones ni nada por el estilo. Se terminó su visa de trabajo, se terminó el tiempo y ellos volvieron cada uno a sus países. Y los que siguen en Instagram a los chicos de Dino Fury, a los actores, habrán visto que en Los Ángeles están grabando sesiones de doblaje. O sea que siguen quizás haciendo algún que otro trabajito para Power Ranger que se necesita doblando algunas voces o algunas escenas que siguen en edición y lo están haciendo directamente en estudios desde Los Ángeles. Bueno, este aquí que la cuestión es la siguiente. Brennan dice que no hay un Dino Team Up, obviamente como sucedió en Beast Morpher, que no va a haber un Dino Team Up entre todo el elenco de Dino Charge y Dino Fury. Que eso no significa que en el futuro lo vuelvan a aparecer en Power Rangers como ya lo hizo en otras ocasiones. Pero deja un dejo de confianza de que algo podría llegar a suceder. En que así como vimos a Mick Canick aparecer sorpresivamente en Power Rangers Dino Fury sin que nadie se lo esperase. Obviamente lo hemos visto a través de los avances de imágenes que había respecto a Power Rangers Dino Fury cuando se filtraron esas imágenes. Y todos decíamos que hace Mick, será el mentor. Uy, si lo pusieron como mentor, alguna gente dijo cosas a favor, cosas en contra. Pero bueno, lo que nos deja Brennan en ese video se hace medio el boludo, vamos a decirlo. Porque él claramente sabe qué sucede y qué no sucede en Power Rangers. Más si estuvo ayudando a los chicos en lo que es la preparación de los personajes o los casting. Entonces el proceso estuvo ayudando a eso. Seguramente sabe qué sucede en esta producción. Agarra y dice, no, o sea, todo este quilombo que hay en Nueva Zelanda, pero el Black Ranger vive en Nueva Zelanda. Así que la verdad que no pregunté, no revisé los guiones, no hablé con él. Pero alguien que posiblemente podría llegar a aparecer si lo llamasen es él. Porque vive en Nueva Zelanda. Entonces simplemente deja eso. Entonces a lo mejor existe la posibilidad de que aparezca un Dino Charge Ranger en Dino Fury como invitado. Puede ser, no lo sabemos. Obviamente es pensándolo así muy por arriba, pero digo por algo lo dice. A lo mejor lo dice también como para que hablemos de eso. Como para dejar algún easter egg, alguna piedrita, algo. Vuelvo a repetir, no se sabe, pero habría que hacer la lista de cuántos Rangers viven en Nueva Zelanda. Cosa de que serían los actores que podrían llegar a aparecer nuevamente en la serie en el caso de que lo hayan hecho. Otra de las situaciones fue que Hunter Dino, la Pink Ranger, nuestra Pink Ranger, publicó una foto con este señor. Con el Green Ranger, hace muy poquito que se lo cruzó en Los Ángeles. Y hablaron, digamos, se sacaron una foto y nada, hablaron con esa complicidad de amigo, ¿entendés? Obviamente no es que sean amigos, claramente se pueden conocer por esto y lo que sea. Pero digo, teniendo en cuenta que el Dino Charge Green supuestamente tuvo ciertos problemas con la producción, o al menos no estaba tan contento con Dino Charge y con lo que pasó en Power Ranger y lo que sea. Hace poquito vimos que publicaron su figura, él reposteó en la historia su figura, pero puso como, ¿eh? Como una cosa así, que es como que está esa relación tirante entre sos amigo de la producción de Power Ranger o renegás de tu pasado, no se sabe. Pero hay una foto de él junto a Hunter Dino y nada, estaban felices de verse. Entonces uno que imagina, ay, deben haber grabado, deben haber hecho algo. Obviamente son rumores o cosas que podemos llegar a decir. Por el momento Brennan confirma que no hay un team up entre los dos equipos, así que no creo que suceda eso. Pero deja ese misterio, ese misterio. Yo lo que creo es que Dino Fury va a estar lleno de sorpresas, eso dijo Simon Bennett al principio, que era una temporada que iba a estar lleno de sorpresas. Así que me quedo con eso y esperemos que así sea. Amigos, si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. Arroba nico.iasciencio es mi Instagram y me pueden seguir. Y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. Chao. Y alguien me explica por qué me siento como que estoy más cerca. Maldición del Zoom.